Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir a esta charla sobre Cloud Native Development. Bueno, es un concepto que explicaremos un poco qué es lo que quiere decir. Básicamente, lo que se persigue con esta metodología de trabajo es que aunque Docker ha ayudado mucho a solventar problemas de portabilidad entre los entornos de desarrollo local a luego entornos de producción, pues vamos a ver que sigue habiendo algunos problemas de portabilidad o de integración entre entornos, sobre todo ya cuando queremos trabajar también con Kubernetes. Entonces, bueno, antes de nada, presentarme. Hola, soy Pablo Chico de Guzmán y, bueno, mayormente en mi carrera profesional he estado trabajando en la industria de los contenedores y también en empresas relacionadas con DevOps, Cloud, automatización de deployments. Y, bueno, en particular he estado cuatro años trabajando en Docker, que, bueno, a primeros de año ya lo dejé y ahora soy CTO y fundador en octeto.com, que es una empresa que básicamente lo que pretende hacer es justamente esto que estamos hablando, que es maximizar la productividad de los desarrollos en un entorno de Kubernetes reduciendo también los problemas de integración que pueden aparecer. También organizo el Docker Meetup, que nos reunimos una vez todos los meses normalmente en el Google Campus. Y, bueno, ya somos más o menos 3.500 miembros. Si os queréis unir a través de mitas.com, pues solemos hablar de estos temas. Docker, Kubernetes, experiencias de uso y todo este tipo de cosas. Bueno, si vamos a hablar de Cloud Native Development, lo primero que tendremos que tener claro es qué es eso de Cloud Native, ¿no? Y la mejor manera de definirlo, pues, es tirar de la Cloud Native Computing Foundation, que es una fundación sin ánimo de lucro, que lo que viene a hacer es aglutinar una serie de proyectos open source de tal manera que se cree una comunidad, un ecosistema de herramientas open source para trabajar en entornos principalmente de Kubernetes, con containers, microservicios, todo este tipo de tecnologías que están tan de moda, ¿no? El primer proyecto que entró en la Cloud Native Computing Foundation fue Kubernetes y realmente, digamos, que es el principal motor de la fundación. De hecho, podríamos decir que la fundación es un poco el ecosistema de Kubernetes, ¿vale? ¿Qué proyectos hay? Hay un montón de proyectos. He puesto aquí algunos de ellos. Por supuesto, está Kubernetes, está container.d, que es el runtime que separó Docker para que no haya que usar todo el state de Docker y solamente se utiliza el runtime de contenedores. Está Helm, que es un application manager para instalar software de terceros, pero también se está convirtiendo un poco en el estándar de desarrollo de aplicaciones propias. Y luego, pues, tenemos Prometheus para métricas, tenemos OpenTracing para hacer tracing distribuido, Linkerdic, que es un service mesh, y muchísimos más. Habrá, no sé, como 30 o 40 proyectos y la lista va creciendo. Entonces, bueno, cuando hablamos de Cloud Native a lo largo de esta presentación, digamos que nos referimos un poco indistintivamente a Cloud o Kubernetes, ¿vale? Es el entorno, el ecosistema de Kubernetes y el tooling que hay disponible. ¿Qué son un poco los principios que persiguen las aplicaciones que van a ser Cloud Native? ¿Qué significa correr Cloud Native en producción? Pues, bueno, significa básicamente que vamos a hacer un uso dinámico de los recursos gracias principalmente a Kubernetes, ¿vale? Entonces, digamos que esto sería lo contrario, ¿no? Un setup donde hay que hacer muchas cosas manuales. Si quiero ligar una red con otra, pues, tengo que tirar un cable de aquí para allá y este tipo de cosas, pues, la idea es que todo esto sea programático y que los recursos se utilicen bajo demanda. Otra de las cosas que caracterizan a una aplicación Cloud Native es que tenga todo el login centralizado, de tal manera que es muy fácil de acceder, hacer queries inteligentes y saber en todo momento cuál es el estado de mi aplicación. Lo contrario sería, pues, ir a una terminal dentro de una máquina física y hacer el TID de los logs y ver un poco cómo está ese servidor, ¿no? Esto sería todo lo contrario. Lo mismo para las métricas. Cloud Native significa tener las métricas centralizadas, accesibles por todo el mundo, con queries inteligentes. No, todo lo contrario, sería ir a una máquina y hacer un PSA para ver qué está pasando ahí y solucionar los problemas así. Y muy importante, que esto sería donde entraría Docker, una aplicación Cloud Native tiene que ser replicable, ¿vale? Yo tengo que tener la posibilidad de replicar esa aplicación en distintos entornos y que funcione de manera equivalente. Aquí Docker ayuda muchísimo, pero, bueno, ya veremos que hay algunas cosas que todavía quedan por resolver. Entonces, bueno, ahora que tenemos ahí un poco más claro qué es eso de Cloud Native, vamos a hablar de cómo está todo esto relacionado con nuestros entornos de desarrollo, ¿vale? ¿Cómo solemos desarrollar? Pues, bueno, normalmente a la hora de desarrollar, la manera más tradicional es desarrollar en local en mi máquina de trabajo, ¿vale? Un poco eso de que sea local debería de chocarnos ya un poco con la idea de Cloud Native, porque es un poco opuesto, ¿no? La idea. Pero, bueno, es como estamos acostumbrados a trabajar. Desarrollamos en local, el ciclo de desarrollo es muy rápido, es muy cómodo, pero el problema que tenemos es que cada vez más el challenge de desarrollo en una arquitectura de microservicios con unos clústeres de Kubernetes que pueden tener una configuración muy distinta a lo que yo tenga en local, pues, el problema empieza a ser luego poner todo eso junto y que no aparezcan problemas de integración, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy, a la hora de desplegar aplicaciones, este es uno de los challenges principales que vamos a tener. Y como os he dicho antes, Docker ayuda mucho, pero hay más cositas. Lo primero que quería decir es eso, que un entorno de desarrollo local, si lo pensáis y comparamos con las cosas que hemos dicho de un entorno Cloud Native, una aplicación Cloud Native en producción, pues, no tiene mucho que ver, ¿no? O sea, para empezar, nuestra aplicación en producción va a correr a una escala brutal y nosotros estamos corriendo ahí en una maquinita que tiene recursos totalmente estáticos, que se puede apagar y encender, que a lo mejor eso me fastidia en el desarrollo en algunas cosas. Y digamos que me va a generar esos problemas de integración. Es un entorno que no es replicable. O sea, yo como administrador no sé qué está corriendo en la máquina de mis desarrolladores. No tengo acceso, no lo puedo controlar. Sí, tengo containers o no, que podríamos desarrollar sin Docker, pero aunque tenga containers, pues, las versiones de Docker que estoy utilizando el desarrollador no tienen por qué ser las mismas que voy a usar en producción. Las versiones de Kubernetes, pues, también pueden ser distintas. Las librerías que está utilizando ese desarrollador en su ordenador pueden ser totalmente distintas a las que luego va a haber en el clúster. Y todo eso son fuentes de problemas luego cuando pasamos de un entorno a otro. Bueno, lo que os he dicho, es una máquina fija, estática, no tiene uso de recursos dinámico. Si, por ejemplo, necesito hacer computación de mucha CPU, pues, tendría que ponerme una máquina superpotente que la mayoría del día no va a estar siendo utilizada para desarrollo y este tipo de cosas. Luego, los logs. Cuando yo trabajo en local con logs y con métricas, pues, al final estoy viendo la salida, el output de mi aplicación o puedo hacer un top en local para ver cómo van las métricas. Pero si ya tenemos una arquitectura de microservicios más compleja, donde yo lo que quiero es ver, por ejemplo, cómo se comporta una request a lo largo de todo un... de una ejecución que va pasando de un microservicio a otro, pues, no tengo disponible en local, o en principio no suele ser normal, no tengo en local una instalación de Prometheus o de Elasticsearch para hacer este tipo de queries más avanzadas para ver cómo se comporta mi aplicación en desarrollo. Y luego dos cosas muy importantes. Es una máquina totalmente aislada que no está conectada con mi integración continua o mi continuous delivery y no puedo hacer, pues, por ejemplo, no puede ser accedida por este tipo de herramientas para irme actualizando de manera automática microservicios que tengo en mi estado de desarrollo y no es accesible por otras personas de mi equipo que en un momento dado quieren colaborar conmigo porque estamos haciendo un feature nuevo entre los dos o porque se me rompe mi entorno de desarrollo en local y necesito que alguien me lo arregle y entonces ya dependo de que esa persona se pueda acercar a mi máquina o conversaciones por Slack interminables tratando de sacar los logs y ejecutando cosas. Entonces, todo este tipo de cosas también son cosas que aparecen porque trabajamos de esa manera en local. Entonces, bueno, si lo pensamos es eso. Una máquina local no tiene nada que ver con las definiciones que hemos dicho de Cloud Native. Y entonces, ¿por qué se usa? Bueno, pues, se usa porque estamos acostumbrados a trabajar de esa manera y resulta muy cómodo, ¿no? Esto ha pasado antes en otros entornos. O sea, costó muchos años que las empresas se acostumbraran a trabajar con el cloud, ya sea privado o público, y ha sido un proceso de varios años que, bueno, yo creo que ya a día de hoy está bastante claro las ventajas que tiene trabajar y hacer despliegues de producción en el cloud. Pero llevó su tiempo por eso, pues, porque hay que acostumbrarse a esas tecnologías. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la integración continua. Antes hacíamos todos los test en local. La responsabilidad era del desarrollador de estar seguro que todos los test están pasando antes de hacer un MERSA máster o lo que sea. Pero, bueno, pues, hubo toda una metodología de integración continua que llevó un tiempo que las empresas adoptaran, pero que creo que a día de hoy es incuestionable las ventajas que tiene. Pues, yo creo que con desarrollo pasa un poco igual. O sea, hay que... Muchas veces está cómodo en la zona de confort, ¿no? Pero si se sale de la zona de confort y se exploran nuevas metodologías, pues, podemos encontrar que hay muchas más ventajas si cambiamos un poquito nuestra forma de trabajo. Entonces, bueno, hemos dicho que local no significa, no se parece mucho a Cloud Native. ¿Qué entendemos por un desarrollo, un entorno de desarrollo Cloud Native? Pues, lo principal es que todo mi stack de desarrollo se mueva a un clúster. Ya os digo, cuando hablo de Cloud, hablo de Kubernetes, básicamente. Lo que quiere decir es que todo mi entorno de desarrollo, todo mi stack completo, va a estar ejecutándose en un clúster de Kubernetes. Y este clúster de Kubernetes es muy importante que sea lo más parecido al clúster de producción que voy a utilizar. O muchas veces incluso es el mismo clúster si tenemos un clúster heterogéneo, ¿vale? Entonces, esta es la idea principal. ¿Para qué queremos esto? Pues, bueno, básicamente es para reducir los problemas de integración que hemos comentado. Dentro de tener mi clúster de desarrollo ya directamente corriendo en el Cloud, es muy importante que nos tomemos esos entornos de desarrollo tan seriamente y con tanto rigor como nos tomamos los entornos de producción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese clúster de desarrollo tiene que ser, por ejemplo, tiene que tener el mismo hardware que voy a utilizar luego en producción para que no me aparezcan problemas de integración a ese nivel. ¿Qué significa? Pues que tenga la misma configuración de red. Y entonces ya también me estoy quitando ese tipo de problemas. Por ejemplo, en Kubernetes puedo tener toda una configuración de ingreses controllers y de certificados. Es muy importante que cuando yo estoy desarrollando en ese clúster esa configuración sea la misma que voy a utilizar luego en producción. También me evite un montón de problemas ahí. ¿Qué significa también? Pues que si yo estoy trabajando en un container, que es el que sirve la funcionalidad que estoy haciendo, que ese container en el clúster se haya desplegado utilizando el manifesto de Kubernetes, que luego se va a utilizar en producción para desplegarlo. Entonces ya tengo un contenedor que está corriendo con las mismas variables de entorno, con los mismos tipos de volúmenes, con los mismos tipos de secretos y todo esto. Y luego, pues, a nivel de Kubernetes, pues que ese cluster sea la misma versión que vamos a utilizar en producción y que tenga la misma configuración. Aquí me refiero a configuración más avanzada, pues si tenemos, por ejemplo, controladores de Kubernetes personalizados o operadores de Kubernetes personalizados, pues que toda esa configuración esté ya en ese clúster para que mi aplicación cuando desarrolla, cuando desarrollo, la tenga ya disponible. Más cosas. Cuando yo hago eso, pues yo estoy desarrollando en mi contenedor, pero claro, ya tengo mi cluster, como el de producción, con mi Prometheus, con mi Elasticsearch, puedo hacer este tipo de queries avanzadas en desarrollo y tengo mucha más visibilidad de cómo funciona mi aplicación. Está en el cloud, puedo colaborar con el resto de las personas de mi equipo, puedo hacer despliegues automáticos en esos entornos de desarrollo de microservicios que yo no estoy desarrollando. Y así también estoy probando todos esos workflows de despliegue ya en desarrollo antes de probarlos en otros entornos. Y por supuesto, pues estoy desarrollando en un contenedor que ya es un contenedor replicable con un dev runtime que va a ser equivalente al que va a tener en producción y no mi terminal en local. ¿Para qué todo esto? Pues como os decía, si yo mis clusters de desarrollo, staging y producción, se parecen mucho, pues todo este proceso de integración va a ser el mínimo posible. Siempre va a haber diferencias, obviamente, la escala de producción, a no ser que no tengamos usuarios, va a ser totalmente distinta a la escala que vamos a tener en desarrollo, pero cuanto más parecido sea, y parecido, como hemos visto, no solamente es que corra el mismo contenedor, es más cosas, cuanto más parecido sea a todos estos entornos, menos incendios van a aparecer después. Y luego, bueno, aparte de resolver este problema, pues yo en el tiempo que llevo trabajando de esta manera, pues empiezo a ver nuevos escenarios que aparecen que no serían posibles. Pues bueno, este lo hemos comentado antes, si yo estoy haciendo una aplicación de High Performance Computing, pues directamente puedo estar desarrollando en ese tipo de hardware, y es mucho más realista mi desarrollo. Por ejemplo, mi entorno de desarrollo, normalmente, para que esté aislado de los entornos de desarrollo de otros componentes de mi equipo, pues cada entorno de desarrollo, digamos, que sería un namespace en Kubernetes, ¿no? Para que tenga aislado a nivel de nombres todo mi stack. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer Pair Programming más avanzado. Por ejemplo, yo en mi stack puedo necesitar hacer un cambio en la UI que necesita de cambios en la API también, y el desarrollador de la UI y el desarrollador de la API son distintos, pues yo puedo crear un namespace para que ellos trabajen juntos, y sin necesidad de estar haciendo commits y esperar a que todo se despliegue en un entorno de desarrollo, directamente, cada uno trabaja en uno de los microservicios y están viendo en tiempo real los cambios que vamos haciendo. Este caso de uso también lo hemos comentado. Si yo en un momento dado en mi stack se me rompe la base de datos y estoy trabajando en la UI y a mí no me interesa la base de datos, pues en lugar de tirar de Slack a que alguien me lo arregle, pues le digo a alguien, oye, mira, te doy acceso a mi Dev Environment, mira a ver qué pasa en la base de datos que no tira. Me quito muchísimo trabajo de estar moqueando servicios porque tengo todo el stack disponible, no tengo que hacer process de algunos servicios para que apunten a integración porque está todo disponible directamente en mi entorno. Y otro caso de uso que ha aparecido es que a veces necesitas acceder a APIs de terceros que tienen unas reglas de acceso y esas reglas de acceso solamente están configuradas en un clúster de integración. Yo desde local no puedo acceder a estas APIs de terceros. Entonces, si yo tengo mi entorno de desarrollo corriendo en un clúster donde ya todo eso está configurado, pues puedo directamente desarrollar y atacar estas APIs sin necesidad de estar moqueando todo y hago un desarrollo más real. Vale, entonces, si todos son ventajas, ¿por qué no estamos desarrollando así? No es solamente porque estemos acostumbrados. Hay razones importantes para que esta manera de trabajo no sea la más común. La principal razón es velocidad. Cuando nosotros desarrollamos en local, el ciclo de desarrollo es súper sencillo. O sea, yo codifico algo, le doy a compilar y lo pruebo. Y ya está. Y esto es súper rápido. Es súper rápido porque este proceso de build está optimizado a nivel de lenguaje de programación. Podemos utilizar builds incrementales, por ejemplo, de tal manera que la compilación del código va a ser súper rápida y tengo otro tipo de features disponibles. Por ejemplo, puedo hacer hot reload de la aplicación para que cada vez que cambio se esté actualizando directamente mi servicio. Y esto hace que el desarrollador su productividad sea muy alta porque codifica algo, tarda un segundo en compilar y ve cómo funciona y todo es maravilloso. Sin embargo, claro, estamos hablando de irnos a un clúster remoto y cuando nos vamos a un clúster remoto, en principio, el ciclo de desarrollo con un clúster de Kubernetes remoto sería codificar y ahora tengo que mandar todo mi contexto de build a un Docker Diamond en principio podría estar en remoto, taggearlo con una imagen distinta para que hacer el despliegue de esta imagen me coja la nueva versión, pusear esa imagen al registro de Docker, descargar esa imagen en el clúster en remoto, darle a deploy a Kubernetes y entonces ya ahora sí pruebo. ¿Qué pasa? Que esto, aparte de ser un montón de pasos, pues lleva su tiempo incluso con aplicaciones de juguete, luego vamos a ver una demo, este ciclo entero, aunque esté automatizado, pues mínimo 20-30 segundos se te va y como la aplicación se llama Gorda, pues ya podemos hablar de minutos. Si yo cada vez que estoy codificando tengo que esperar dos minutos a probar lo que he hecho, pues ¿qué voy a hacer? Me voy al marca y al as y al slack y me entretengo, pierdo el foco, luego vuelvo, ya no sé lo que estaba haciendo y pues mi productividad se va al garete. Entonces, lo que vamos a ver es como empieza a haber una tendencia de trabajar en clúster remotos en desarrollo, pues vamos a ver un poco las herramientas que están disponibles y ver un poco las ventajas y los inconvenientes que pueden tener. Las primeras que salieron serían Scafol y Draft, que son proyectos open source, uno de Google y otro de Microsoft y lo que hacen estas herramientas básicamente es automatizar todos los pasos que hemos visto antes de taggear, pusear, descargar y hacer el despliegue. Todo eso lo hacen automático, pero lo siguen haciendo. Entonces, aunque yo no tenga que estar tecleando cosas y estar cambiando cosas aquí y allá, todo ese ciclo me sigue tardando en el mejor de los casos, 20 o 30 segundos, si no minutos. Se puede hacer un poquito mejor y es que cuando yo construyo la imagen, sobre todo si estoy trabajando con Minikube en local o algo así, pues cuando construyo la imagen la puedo construir directamente en el clúster y ya me evito el push y el pull, ahí ganaríamos tiempo, pero aún así el build de Docker normalmente va a ser mucho más lento que un build a nivel del lenguaje de programación, pues porque el build de Docker no me va a utilizar ni la caché del lenguaje de programación, ni los builds incrementales, ni me va a hacer este tipo de optimizaciones. Otra opción que lleva ya también un tiempo en la industria es Telepresence. Telepresence es un proyecto open source y además también pertenece a la Cloud Native Computing Foundation y básicamente la manera que tiene de trabajar Telepresence es que monta una serie de process en local de tal manera que parece que mi máquina está dentro de la red de Kubernetes, de un clúster remoto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo acceder a los servicios que están desplegados en el clúster remoto utilizando el service discovery de Kubernetes y esos servicios también pueden acceder al componente que estoy desarrollando en local. Entonces, digamos que tiene una integración con el clúster en remoto a nivel de red. Funciona muy bien pero también es verdad que no es lo mismo que estar dentro de la red de Kubernetes. Conozco casos de uso de empresas que hacen desarrollo de controladores y este tipo de cosas que no les vale. No les vale porque al final esos process que metes en medio pueden hacer que la configuración de red no sea exactamente igual. Y luego, pues, es verdad que es una herramienta que va un poco en esta dirección pero sigue teniendo algunos problemas. Por ejemplo, yo estoy desarrollando en local pero ese proceso no está corriendo, no ha sido desplegado utilizando el Kubernetes Manifest que voy a usar en producción. Entonces, ese nivel de integración no lo tengo. No tengo recursos dinámicos porque estoy trabajando en mi ordenador en local, básicamente, y tampoco es posible colaborar. O no, al menos, trivialmente. Otro enfoque, también un proyecto open source es Eclipse Eche y hay varios. Pongo ese como ejemplo. Eclipse Eche es un editor en el cloud, ¿vale? De tal manera que yo según estoy editando esos cambios se aplican directamente a un contenedor que está corriendo en el clúster. Este enfoque también funciona muy bien pero yo le veo dos de ventajas. La primera es que tienes que cambiar de IDE. al final pues estamos muy acostumbrados a trabajar con los IDE y nos cuesta mucho movernos. De hecho, ha habido muchos proyectos de hacer editores online y casi diría que ninguno ha tenido éxito por eso porque introducen esa fricción. Y la siguiente es que sigue sin estar integrado. O sea, yo tengo un terminal en el clúster donde puedo ejecutar comandos pero ese terminal no ha sido desplegado usando un manifesto de Kubernetes. Entonces, bueno, os quería presentar un proyecto que estamos trabajando dentro de Opteto y que es open source que, bueno, intentamos ahí mejorar, o sea, coger lo bueno de cada herramienta y quedarnos con lo mejor de cada una. Se llama CND y, bueno, ese es el repositorio en GitHub. Como os he dicho, es open source. Luego haré una pequeña demo pero, bueno, pues si os gusta la demo pues forkear, opinar, ya sabéis, start, todo este tipo de cosas de GitHub. ¿Qué va a hacer este proyecto? Pues mi container de desarrollo va a estar totalmente integrado con Kubernetes en el sentido de que mi container de desarrollo se va a desplegar con un manifesto de Kubernetes y ya va a estar integrado con los manifestos desde el momento de desarrollo. ¿Qué va a hacer? Pues para no imponer un editor online y que puedas trabajar con el mismo editor de siempre sin introducir esa fricción, pues lo que va a hacer esta herramienta es, utilizando Syncing, que es un protocolo de sincronización para IoT y que está súper optimizado para escalar y es seguro por defecto y todo este tipo de cosas, lo que va a hacer es que los cambios que yo vaya haciendo en local en mi máquina me los va a sincronizar en mi contenedor de desarrollo que es exactamente igual que el de producción, lo único que lo estamos metiendo la información del código que voy editando. ¿Y qué conseguimos eso? Pues conseguimos que mi container esté corriendo en un clúster con una configuración similar a la de producción, pero dentro de ese container de desarrollo puedo volver a mi ciclo tradicional de que codifico, compilo a nivel del lenguaje de programación, esta compilación va a ser rápida, levanto otra vez el proceso y puedo probar lo que estoy codificando igual que si estuviera trabajando en local. ¿Vale? Entonces, voy a ver si me da tiempo a haceros una demo rápida. Sí, vamos a ver. Bueno, a ver, si habéis visto algunas demos de Docker, en DockerCon y en otros congresos se utiliza mucho lo que se dice la Voting App, que es una aplicación con cinco microservicios que votas ahí entre dos alternativas y lo procesas sincronamente y por un hueso que salga los resultados. Yo aquí tengo los manifest para desplegar esta aplicación en Kubernetes. ¿Vale? En concreto, yo voy a simular que estuviera trabajando en este componente que es Vot. ¿Vale? Este sería el manifest de deployment que yo voy a usar en producción. Esta sería la configuración de ingres que voy a utilizar en producción. En este caso, usarles en CRIP y este es el dominio que quiero crear. Y luego tendría mi servicio tipo clúster IP de Kubernetes. ¿Vale? Entonces, primero os voy a enseñar un poco cómo sería trabajar con esto. La voy a desplegar. que raro. Estaba antes. A ver si ahora no voy a tener conexión. No se conecta. La otra no me conecta todavía. Pero es que está como pillado, ¿no? A ver, voy a apagar y encender a ver si ayuda. A ver, ahora por lo menos lo he intentado. Pues, va a estar complicado. Tengo, pero es que no va a ir porque con el adaptador este más necesito instalar una cosa y no va a ir. Ah, bueno, venga, o tiro de mi móvil. A ver si tira con el móvil. A ver, un momentito que uso esta. ¿Cuál es la rueda? Vale, y el algodón. ¿Cuál es la rueda? ¿Cuál es la rueda? ¿Cuál es la rueda? ¿Cuál es la rueda? Ah, vale. A ver. Vale, vamos a ver si esto tira. A ver, es que va a ir muy lento con esto, pero bueno. Despliego la aplicación. Vale, entonces, la manera de trabajar de trabajar con Scaffold que os lo quería enseñar antes, bueno, en Scaffold básicamente lo que le dices es, este sería un fichero de configuración sencillito, le dices que en este deployment manifest esta imagen, cada vez que haya un cambio dentro de este contexto, me genere una imagen con un tag utilizando SHA y me la puse y me redespliegue el deployment con ese tag, ¿vale? Entonces, si yo hago aquí Scaffold dev, que es para correr en bucle e ir actualizando los cambios, a ver el push lo que tarda, en realidad ya estaba puseado, o sea que a lo mejor podemos hasta funcionar. Vale, entonces, como hemos visto, yo le doy ahí y bueno, la primera vez que no estoy desarrollando, lo que me está haciendo es construir la imagen, me la pusea, me la despliega y me está corriendo mi aplicación Python que ese componente es Python, ¿vale? Si yo me voy aquí a Vought ¿vale? y a Resolve que son mi aplicación corriendo en un clúster en Google Cloud, en este caso, como veis, tiene ya pues HTTPS configurado, los ingres y todo eso, o sea estoy desarrollando como si estuvieran en un entorno de producción, pues nada, pues yo aquí voto ¿vale? y me va cambiando aquí el resultado. Si yo me voy y en la aplicación cambio, digo pues estamos aquí en Madrid, vamos a poner en español, ¿no? Y guardo, pues en el momento de guardar, Scaffold detecta ese cambio, me está volviendo a construir la imagen, me la sube en remoto que como es una aplicación muy pequeñita daros cuenta que es nada, cambiar una línea de código, la capa que va a ser nueva es mínima, aún así lleva un tiempo, imaginaros una aplicación un poco más gorda y pues nada, lo que os digo, al cabo de un ratito yo ya puedo acceder a la aplicación con los cambios que he hecho, ¿no? Vamos a ponerla como estaba, otra vez lo mismo, ¿no? Cada vez que cambio la aplicación me va a estar subiendo. Os voy a contar un poquito cómo funcionaría el proyecto de CND. Tiene también un fichero de configuración sencillito que básicamente le decimos pues lo mismo, le digo en este manifest quiero trabajar en este container, ¿vale? y quiero que me montes la carpeta en local en la que yo estoy trabajando me la montes en este pad dentro del contenedor, ¿vale? Esta aplicación está configurada con Python en modo debug de tal manera que haga jorreload cada vez que pille un cambio en ese directorio, ¿vale? Entonces yo me voy aquí, el comando sería CND app y lo que está haciendo este comando es primero me va a redesplegar ese deployment añadiendo un container en el pod que va a ser el que haga la sincronización de los cambios en local y luego por otra parte bueno, eso, va a lanzar el pod con ese contenedor para la sincronía entonces cada vez que haya un cambio en local Synthin lo va a detectar y me lo va a subir al contenedor en remoto. Vamos a ver antes de nada que la aplicación sigue corriendo ¿vale? Ahí la tenemos y si me vuelvo aquí a la aplicación y hago el cambio de gatos y guardo pues directamente aquí puedo refrescar y me ha hecho el cambio no he necesitado hacer ni build ni push de la imagen todo se ha sincronizado mucho más rápido y tengo una compilación a nivel del lenguaje de programación que es mucho más eficiente que un Docker build y bueno pues hasta ahí era la demo y nada un poco por un poco así a manera de conclusiones pues decir eso que 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 el salen principal a día de hoy a la hora de hacer despliegues es la integración porque estamos cada día en unas arquitecturas de producción más complejas a mayor escala con mayor configuración en el clúster del Kubernetes un montón de tooling y ese problema de interacción la única manera de solucionarlo es o bueno yo creo que la única manera realista de solucionarlo es mover el desarrollo al clúster ¿por qué no se hace antes? pues no se hace antes porque no existe un tooling para trabajar de manera eficiente de esa manera entonces seguimos trabajando en local porque el ciclo de desarrollo es más rápido pero bueno están apareciendo herramientas en concreto nosotros hemos desarrollado esta pero hay otras que un poco persiguen eso mantener el mismo ciclo de desarrollo que teníamos antes pero en un entorno integrado como sería como sería producción y hasta ahí hasta ahí la charla ¿alguna pregunta? Hola bueno muchas gracias por la charla de hoy y la de ayer que también estuve y han estado muy bien la pregunta es un poco orientada a la capacidad de estamos pasando ahora con esto que propones el desarrollo al servidor entonces en el server de dev claro tiene que ser un poquito más grande en un equipo pequeño pero si es un equipo más grande pues tiene que ser mucho más grande entonces ¿qué tipo de problemas puede plantear eso también? yo creo que ahí lo que realmente aporta un extra en todo esto es Kubernetes o sea si este enfoque lo llamamos a máquinas virtuales no es un entorno tan dinámico y al final tienen los mismos recursos que son estáticos en tu máquina en el local pero en una bien que está ahí corriendo todo el rato ¿qué pasa? que cuando te vas a Kubernetes todo es mucho más dinámico más flexible los recursos se comparten entonces tú puedes tener un clúster no necesariamente o sea no necesitas un clúster que necesite dar capacidad a 100 desarrolladores a la vez compilando los 100 a la vez necesitas un clúster que a lo mejor con que dé capacidad para hacer 3 compilaciones a la vez como no lo van a estar los 100 compilando al mismo tiempo pues todos esos recursos se manejan de una manera mucho más eficiente y ya no te tienes que dejar un dineral por tener tu entorno de desarrollo en el cloud entonces yo creo que también este tipo de tecnologías pues son cosas que se han inventado o sea se han intentado hacer antes también pero yo creo que a día de hoy la tecnología y las herramientas que tenemos permiten hacer este tipo de escenarios sin que nos nos dejemos la cuenta del banco en el intento tenemos otro por aquí hola ¿qué tal? bueno lo primero me parece muy buena la idea o sea me mola bastante pero bueno yo como desarrollador de PHP veo aquí una carencia que no sé si tiene solución o no ¿qué pasaría con ¿podría usar xdebug? sí a ver ahora mismo el proyecto open source lo que hace básicamente es esa sincronía pero otra de las cosas que tiene Kubernetes que es súper útil son los pods entonces ¿qué estamos haciendo aquí? tu contenedor de desarrollo lo que le estamos metiendo es otro contenedor que hace la sincronía pero ese modelo aplica añadir más cosas entonces por ejemplo se le puede añadir un contenedor extra que una de las cosas que estamos pensando que es para hacer builds en remoto y no tengas que tener el local ni Docker ni Minicube ni nada ahí consumiendo recursos como bestias y otra cosa que se puede poner es añadir otro contenedor que te haga divagging remoto entonces ese contenedor de divagging remoto montaría el mismo volumen con el código fuente y tú configuras el divagging remoto en tu editor y funcionaría lo he probado en Go en PHP no pero en Go funciona muy bien ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por la presentación creo que más o menos me responde a mi pregunta a lo que acabas de comentar pero por si acaso una de tus preocupaciones era el tener que cambiar de IDE y lo acostumbrado es que estamos a un IDE pero por lo que he visto ahora mismo el IDE se convierte en realidad en un editor de texto plano porque todo el trabajo de carga de compilación toda esa funcionalidad que uno suele exigirle al IDE se está haciendo en Kubernetes entiendo que con este método de añadir pods nuevos se haría el ex tradicional de integrar cada uno de esos IDE con este método algún tipo de conexión especial para que tu IDE cuando pulsabas en compilar en realidad está haciendo una petición pero a día de hoy no es sería un editor de texto plano y ya está ¿no? es más un engaño a la mente y a la vista a día de hoy si entiendo bien o sea, claro ese tipo de integraciones que tienes en el editor como por ejemplo darle ahí a un botoncito en el nombre del test y que te lo ejecute eso en principio va a ejecutar de manera local pero igual que configuras el comando que ejecuta cuando le das a ese botón para que sea en local bueno, no lo enseña en la demo pero tiene un comando cndsec que lo que te hace es ejecutar ese comando en el contenedor en remoto entonces digamos que configurando el IDE para que el comando que ejecute no sea python test sino sea cndsec python test te lo estaría ejecutando en remoto todo eso pues también son cosas que tenemos ahí un poco en el roadmap de integrar hacer plugins para editores y que sea todo más transparente gracias buenas me ha parecido entender que no se regenera el contenedor completo se genera solo una capa y entiendo que a lo mejor se sube solo la parte incremental si esto es así crecer el número de capas degrada es decir al final por tener contenedores que se componen de muchas layers hay problemas en rendimiento y hay que reiniciar alguna vez para que se regeneren de nuevo o no a ver cuando decía lo de la capa me refería a scaffold que al final está trabajando a nivel de imágenes de docker subiendo el registro y bajando aquí no hay no hay capa porque como funciona es que sincroniza el código en el contenedor remoto y en ese contenedor ya pues haces tu compilación o tu recargado de la aplicación cuando quieras pero no hay no cambia claro pues nada muchas gracias si os ha gustado la charla recordar ahí votar en la aplicación a la de ayer también que se me olvidó decirlo y nada muchas gracias por venir aah 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 ¡Suscríbete al canal!